Baila mi cumbia Baila en la costa, también la montaña, el pasto chalaco, costa más grande, y sale caliente, ya no hay contrabando, pinta morena Baila mi cumbia, con los bujaleros, otra mi cumbia, con los bujaleros, el imán se baila, con los bujaleros, ritmos abrotos, con los bujaleros, los chistes se asustan, con los bujaleros, se baila en la costa, también la montaña, con los bujaleros, el pasto chalaco, con los bujaleros, costa más grande, con los bujaleros